Castellón de la Plana conmemora el séptimo centenario de la fundación de la ciudad y los romeros acuden en devota peregrinación al ermitorio de Santa María Magdalena donde se celebra la romería de Lescañes. La cabalgata del pregó incluye más de tres mil figuras, heraldos a caballo portadores de insignias con las armas de Aragón y de Castellón, trompeters y abanderados del rey don Jaime el Conquistador. Otros grupos simbolizan a los nueve partidos judiciales de la provincia con expresivas muestras del folclore y de la riqueza floral y agrícola. Una carroza simboliza la riqueza y la laboriosidad de Castellón, así como sus tareas artesanas. Ataviados con los vistosos trajes típicos, los coros y rondallas ejecutan el bolero y la jota y ponen en estas fiestas una nota de la mayor belleza y alegría.